Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El burgomaestre tulueño se reunió con los habitantes del sector La Balastrera para tratar diferentes temas. Uno de ellos son las ayudas para las personas damnificadas del incendio. El mandatario de los tulueños aseguró que trabaja intensamente en la búsqueda de una solución oportuna para las personas que resultan damnificadas con dicho incendio. La administración municipal tiene que salir a asumir una responsabilidad que debió haber sido resuelta hace mucho rato, un problema que debió haber sido resuelto hace mucho tiempo. Nosotros hoy sabemos que se está viviendo una emergencia humanitaria en esta comunidad. La semana pasada, cuando hubo ese incendio que afectó 15 familias, entendimos entonces que la prioridad de solucionar este tema es inmediata. Esto es algo que se debe de comenzar a trabajar desde ya. Y nosotros entonces estamos asumiendo la tarea de poderlo hacer de esta manera. Además, el alcalde debe conocer cuáles serían las posibles alternativas para la reubicación de esas familias. Poder comprar un terreno en la zona rural en donde no solamente se solucione la vivienda de manera individual, sino que se solucione de manera asociativa la posibilidad de generación de empleo a través de proyectos productivos para algunas de esas familias o para todas las familias que hoy hacen parte de la balacera. Por eso estamos pensando en poder tener un espacio amplio en donde tengamos tierra para sembrar, en donde tengamos tierra para que puedan producir alimento de las mismas familias que hoy están acá. La Administración Municipal realizará un censo con esas personas para conocer realmente las familias que serán beneficiadas con ese proyecto. Eso tiene que ser lo más rápido posible. Yo espero que en seis meses este problema esté solucionado, y esté solucionado de raíz con estas comunidades. 158 familias serían beneficiadas a través de esas ayudas que brindaría la Administración Municipal. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.